hola como han estado que lo hago arriba y aquí jóvenes acabo de llegar a un nuevo proyecto a un nuevo trabajo a un nuevo detalles a este baño este baño lo van a remodelar y este hay pipa casas hay pipa de fierro y le estamos a otra persona estaba metiendo casas se le estaba metiendo copper pero este es el baño el baño jones y lo que me están diciendo que como se va a mover tubería de cobre porque se va a remodelar el baño a esta pipa es de hace años jóvenes esa es de las primeras pipas que existían aquí en el mundo casas ponían de la pipa y de lo que estamos mirando que quieren cambiar también esta línea la línea principal que viene este oa este a este baño se les va a ser un repa y pintado para para futuro porque esas etapas a veces me ha tocado cambiar pipa de esa que ya está bien corroída por no tiene mucho sarro tiene que nada más corre si es deja fin corre un cuarto si es de tres cuartos corre un hat in se va a esta pipa se va se va a este se va se va reduciendo se le va pegando todo el agua adentro se le va se va haciendo sarro y se le va quitando su presión porque ya no queda el espacio que tenía anteriormente ahorita me están diciendo que a lo mejor se va a cambiar otra persona ya había empezado a hacer el piping ahí pero a lo mejor voy a cambiar yo las main line de la main line de agua la main line water y la otra línea de a la hot water todo este baño se está remodelando jóvenes voy a empezar a la mejor con la plomería ya hice ya hice electricidad y ahorita estoy esperando que me den el ok para para hacer ese trabajo de repiping jóvenes está cañón porque aquí hay por si hay espacio pero hay que andar abajo de la casa jóvenes abajo de la casa hace el rey piping jóvenes a haber que me encuentro por ahí abajo de la casa está cañón andar allá abajo trabajando cortando soldando a saber qué pasa voy a ver a ver qué invento para poder hacer todo el trabajo grande la casa está grande jóvenes son tres baños hay que correr mucho plomería para la cocina para el otro baño y hay que andar por abajo porque no hay ático si hubiera ático jóvenes sería más fácil que todo correr por arriba y bajarlo para abajo pero aquí tengo que andar abajo que jóvenes ahora voy a ver si hago me hago este jale de plomería ando terminando a ver si no voy a otro trabajo ya que no estamos figurando cómo estamos cómo vamos a arreglarnos para trabajar si me habéis trabajos seguiré subiendo vídeos de repiping 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 de casa cambiando a cooper hay no me damos realmente dios que me dé vida salud y trabajo seguiré subiendo vídeos de remodelación y construcción